Hola, soy Luciana Mucelo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Por las réplicas de esta semana, el edoc tuvo una mini postregación. Ahora la proyección inaugural será el 25 de mayo en el Teatro Capito. Mientras tanto, los edoc se desenvuelven con normalidad. Aquí viene este señor, Luis Dospina. El 28 de mayo en el Matiz, será el volumen 1 de un concierto que se llama Rock Sound. Tocarán bandas de las que probablemente no hayas escuchado antes. Minimal, La Volática, Psycho Burger, Teleguilfílicos y Cabezas de Medusa. Hasta el 30 de mayo, en el Fondo de Cultura Económica o Centro Cultural Carlos Fuentes, están expuestos los carteles de Fuerza S. Son afiches de esperanza hechos por artistas locales para reconstruir nuestro país. Pánico acaba de subir a SoundCloud un nuevo C, se llama Aurín. Y contiene tres tracks, Padma, Oni... Puta, ahí había mi cartel. Y Talos. Están increíbles. Además, Pánico toca el 28 de mayo en la butaca. El Gato Muñoz, músico y performe español, acaba de lanzar el videoclip para su canción Entré al Otoño. Risa que se apaga en tu garganta. Navajas que te hacen florecer. Siluetas de un galán con esperanza. Es lo primero que escuchamos de su nuevo disco, Me fui a volver. Para el review de esta semana, tenemos un first listen, de nuevo mixtape de Die Antwoord. El review es hecho por Peter Wooden. Para nuestro texto de esta semana en Noisy, rescatamos un documental que grabamos el año anterior sobre Puerto Viejo Rock City, una ciudad musical que ahora se está recuperando del perro. El 21 de mayo fue Terrasónica, así que esperen la cobertura de Radio Cocoa esta semana. Esto fue todo por esta semana. Chau. 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 Chau.